No sé si el tiempo es propio de nuestra conciencia No sé si existe de verdad No sé quién pueda comprobar si todo es una foto O va al ritmo de un tic-tac O va al ritmo de un tic-tac Pero qué diferencia hay Si de la conciencia no nos podemos librar Esa guía innata y leal que vos bien sabes No siempre podemos respetar No siempre podemos Y hoy debes ser la tuya Mi peor enemiga La que te echa la culpa Por no saber aguantar Tus ganas y las mías De parpadear una vez más Vos no te preocupes Que yo voy a intentar Que pegue media vuelta y paté para allá Sé que no es irreversible este proceso Pero no quiero que vaya hacia atrás Yo por ateo irracional No tengo a quien rogarle Vos tan insegura Que querés cambiar de vida Yo de la esperanza Un mal amigo Y vos tan frágil Como aquella hojita Que me pediste que guarde Y hoy debes ser la tuya Mi peor enemiga La que te echa la culpa Por no saber aguantar Tus ganas y las mías De parpadear una vez más Vos no te preocupes Que yo voy a intentar Que pegue media vuelta y paté para allá Sé que no es irreversible este proceso Pero no quiero que vaya hacia atrás Y hoy debes ser la tuya Mi peor enemiga La que te echa la culpa Por no saber aguantar Tus ganas y las mías De parpadear una vez más Vos no te preocupes Que yo voy a intentar Que pegue media vuelta y paté para allá Sé que no es irreversible este proceso Pero no quiero que vaya hacia atrás Que yo voy a intentar La que te echa la culpa Y si es que el tiempo existe Yo quiero compartirlo Si todo es una foto Quiero estar Y si es que el tiempo existe Yo quiero compartirlo Si todo es una foto Yo quiero estar Al lado tuyo Al lado tuyo Quiero estar En la foto Quiero estar Al lado tuyo Quiero estar Al lado tuyo